Ellos son César Guapuri Flores y Luz Natalia Chapoan Las luces se apagan como una estrella bella Juro que la he visto antes, la conozco sin olvidar Sin su negra música todavía puedo escuchar Su voz enfrida diciendo que ya es mi bella En vuestra mañana Te vas a esperar, te vas a esperar Y ya no te puedo contenerte Con un deciso sin volver ah 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 y no no ah 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 y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!